Yo no olvido al año bien Porque me he dejado cosas muy buenas Me dejó una chuna, una burra mera Una yegua blanda y una buena suena Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blandita y una buena suena ¡Ay, no más! ¡Rico, rico! Yo no olvido al año bien Porque me he dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año bien Porque me he dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanda y una buena suena Me dejó una chivita, una burra muy negrita Una yegua muy blandita y una buena suena Maratillero Maratillero No olvido al año bien Me dejó una chiva, una burra muy negrita ¡Suscríbete al canal!